Y con esto nos vamos, hasta el Saus, Michoacán, y el Marea Musical, Herías Como te lo platicaré, como te lo explicaré, lo mucho que te quiero a ti En cambio me dices tú a mí, que tú para casarte, conmigo no, 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 no Que soy muy pobre, no tengo nada, con un rico tú quieres verte casada Que soy borracho, también muy flojo, que jamás te casarías con este loco Oh, mujer interesada Como te lo platicaré, como te lo explicaré, lo mucho que te quiero a ti En cambio me dices tú a mí, que tú para casarte, conmigo no, 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 no Que soy muy pobre, no tengo nada, con un rico tú quieres verte casada Que soy borracho, también muy flojo, que jamás te casarías con este loco Que soy muy pobre, no tengo nada, con un rico tú quieres verte casada Que soy borracho, también muy flojo, que jamás te casarías con este loco Oh, mujer interesada Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo